hoy le toca el turno o nos toca hablar de otro de los no admiradores de jane austen en otro vídeo se ha hablado de rudyard kipling que hemos visto la ternura los sentimientos que tenía o lo que le evocaba leer a jane austen incluso la propia imagen de jane austen y hoy vamos a hablar de una persona que tenía que está en el polo opuesto que es que sentía un profundo desagrado por llamarlo de forma amable por jane austen y era mark twine mark twine del que tampoco podemos discutir su genialidad fue un escritor norteamericano el creador de tom sollo y las aventuras de joven y bueno pues qué podemos decir un poco para contextualizar primero hay que explicar que bueno la experiencia vital por así decirlo de mark twine estaba en el polo opuesto de jane austen había tenido una infancia difícil su contexto social era completamente distinto su contexto geográfico era distinto el contexto histórico también era completamente diferente quizá él era muy rebelde tenía esta ironía ácida un humor negro pues muy fuerte que a lo mejor habría sido muy del gusto de algunos de los tíos y tíos abuelos de jane austen que ya eran conocidos en oxford por ese humor salvaje y que heredó la madre de jane austen pero pero bueno digamos que están las antípodas a lo mejor luego es estar en las antípodas lo que hace ya sabéis que los extremos se tocan y es que a lo mejor estuviese más próximo a ella de lo que él mismo se podía haber imaginado pero a priori el sentimiento que tenía él es que detestaba a jane austen y bueno a pesar de que él se casó él venía de un contexto humilde y desde jovencito empezó a publicar no tuvo que publicar anónimamente como hizo jane austen se casó con una chica de familia bien bueno fue el gran amor de su vida pero bueno era mark twine era muy cascarrabias entonces que no está mal o sea a mí no me parece mal me hacen mucha gracia los cascarrabias me río me río mucho con ellos pero vamos básicamente lo que os quería decir es que el concepto que tenía de jane austen era detestable y podemos estar de acuerdo o no y esto es lo que vamos a ver ahora yo quiero leeros algunas de las de los comentarios que él hacía por ejemplo cada vez que cojo orgullo y prejuicio o juicio y sentimiento me siento como un camarero entrando en el reino de los cielos lo que quiero decir es que me siento como probablemente él se sentiría casi con toda seguridad estoy bastante seguro de conocer cuáles podrían ser sus sensaciones y también sus comentarios en privado torcería al morro cuando esos presbiterianos ultra buenos fuesen desfilando por delante de él llenos de esa autocomplacencia bueno es probable que no le falte razón jane sabéis que tenía esta parte una mezcla entre pedagogía educación toda la parte del contexto de su familia pues con gente dedicada al servicio religioso entonces quizá esto a mark twain le podía parecer y además en una época en la que precisamente estaban rompiendo con todos esos esquemas anteriores con toda su herencia inglesa pues que le he hecho cara y es podemos estar de acuerdo o no pero comprendiendo empatizando por así decir con mark twain puede ser comprensible vamos a seguir porque tiene muchas perlitas dice ella me hace detestar a todos sus personajes es esa acaso su intención se pregunta mark twain no resulta plausible entonces es su propósito hacer que el lector deteste a todos sus personajes hasta la mitad del libro para ganar luego su afecto en el resto de sus capítulos eso podría ser eso sería arte de primera también se podría decir que merecería la pena algún día examinaré la otra mitad de sus libros y veré bueno pues como yo comento en el blog pues es una pena porque yo creo que que mark twain llegó a esta primera mitad en la que te hace detestar a los personajes debió lanzar el libro a no sé dónde y le faltó leerse esa segunda parte en la que vemos cuál es el progreso como crecen los personajes y como al final pues acabamos amando a los que tenemos que amar y detestando a los que tenemos que detestar o sea es decir colocando a cada uno en su sitio pero bueno seguimos seguimos porque mark twain dijo más cosas dice jane austen me atrevo a ir tan lejos como para decir que cualquier biblioteca es buena siempre que no tenga un solo ejemplar de jane austen incluso si no tiene ni siquiera un solo libro de cualquier otro autor es decir ninguno es una buena biblioteca esto ya nos vamos al extremo repitió la frase también en otro lugar que decía que los libros de jane austen también están ausentes en esta biblioteca este hecho simplemente haría que cualquier biblioteca fuese buena aunque no hubiese ningún otro libro es decir no quería ni rastro de jane austen en cualquier biblioteca que se dignará a llamarse así bueno y por supuesto esta era su opinión a los que somos amantes de jane austen y de la literatura en general nos guste o no no pueden faltar los libros de jane austen que es un referente de la literatura universal fijaros que además él sigue sigue hablando sobre jane austen y dice soy incapaz de leer su prosa hablando de otra persona igual que me pasa con jane austen no hay diferencia podría leer la de él si me pagaran pero no la de jane la de jane es completamente imposible es una auténtica lástima que permitieran que tuviese una muerte natural y ya aquí ya va a matacaballo esto lo dijo en una carta a howells el día 18 de enero de 1909 o sea ya yo creo que ya haciendo uso de su tremendísimo humor negro pero luego sigue también y a su colega joseph twichel en septiembre de 1898 le dice y está yo creo que es una de las frases o de los párrafos que más se utiliza cuando se habla de la tirria y de lo poco que le gustaba a mark twain jane austen dice no tengo de ningún derecho a criticar libros y no suelo hacerlo a no ser que los odien a menudo quiero criticar a jane austen a jane austen pero sus libros me enervan tanto que no podría ocultar mi malestar frente al lector y por eso tengo que parar siempre que comienzo cada vez que leo orgullo y prejuicio siento ganas de desenterrarla y golpear su cráneo con su propio hueso de la espinilla esto ya bueno pues un poco como comento quizás sería hasta la fundamentación de todas las inspiraciones de zombies y otras cosas que se han hecho ahora ya en el siglo 21 sobre sobre jane austen pero cuando cuando ves estas críticas aparte de hacerme esa pregunta de si sería mark twain la inspiración para las secuelas de zombies de las que tanto hemos visto ahora pues si te preguntas de la jane demasiado inglesa para un mark twain demasiado americano sobre todo de aquel momento fue mark twain capaz de reflexionar su circunstancia como mujer como mujer que tuvo que estar publicando en el anonimato al contrario que él que tuvo todas las facilidades para publicar con su nombre desde que desde que era bien jovencito realmente quizá en ese sentido del humor y en esa ironía si hubiese entendido y leído bien a jane austen habría captado muy bien que probablemente no estaban tan lejanos y yo como os digo creo que probablemente hubiese conectado súper bien con la familia materna hacia arriba hacia atrás de jane austen que tenían un humor muy parecido al de mark twain entonces bueno pues yo creo que era muy cascarrabias y también quiero creer que era muy irónico de momento me quedo con la ironía y no me importa nada ese punto cascarrabias es una opinión que tenía el de jane austen y así como era pues la he traído